La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido la jornada de sensibilización social en la que ha participado José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz, donde la Fundación Humanismo y Democracia ha presentado el Proyecto de Atención en Salud Primaria y Prevención de Enfermedades Infecciosas, financiado por la Junta de Castilla y León. En los últimos cuatro años, entre los distintos programas que se han impulsado desde el Gobierno regional, se ha llegado a más de 8 millones de personas. El 25% ha sido en temas sanitarios, en temas de salud. Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad, ha asistido a la inauguración de la decimocuarta edición del Congreso Nacional de Oncología Médica. Tenemos que ser capaces de mejorar nuestra sanidad pública, de hacerlo con un compromiso profesional importante. A pesar de los momentos de crisis y de algunas medidas que hemos tomado, la sanidad debe mejorar. Tenemos que sostenerla entre todos y en esto también su papel como profesionales es muy relevante, porque en ustedes está el fundamento, la base de un sistema de atención personal como es el de la sanidad. Un acto al que han asistido numerosas autoridades, entre ellas Ana Mato, ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades. Valladolid ha acogido la octava edición de la feria Expo Bioenergía, un salón con más de 19.000 metros cuadrados de exposición de una feria ya consolidada en nuestra comunidad. Para nosotros es un centenar ya muy consolidado, que permite una participación y está además acreditando una participación de profesionales muy importante, con una presencia, creo que son este año unas 444 empresas que provienen de 19 países. Y es que Castilla y León es un referente del sector por su enorme potencial en superficie agrícola y forestal. Castilla y León, la primera comunidad productora de peles, la segunda comunidad productora de biomasa térmica, reflejan, yo creo que junto con el maridaje de las empresas, de esa innovación, de esa tecnología, el enorme potencial del sector, la enorme fuerza del sector que se ve hoy aquí en este certamen. Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha aprobado una inversión de casi 11 millones de euros para contratar trabajadores en riesgo de exclusión social y desempleo, una subvención que se divide en dos partes. Por un lado, 7.900.000, casi 8, que se destinarán a la contratación de estos trabajadores por parte de las entidades locales y 3 millones de euros que saldrán en una convocatoria pública para aquellas entidades sin ánimo de lucro, cuyo objeto sea la contratación de este tipo o de este perfil de trabajadores. Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla y León, ha visitado las nuevas instalaciones del Grupo San Govén en Burgos, un nuevo horno para la fabricación de envases de vidrio que pone de manifiesto la apuesta de esta empresa por el sector agroalimentario de nuestra comunidad. Nuestras industrias están trabajando, nuestros empresarios lo están haciendo, el sector de la alimentación en Castilla y León está funcionando y sin duda alguna vosotros vais a ser el gran motor que haga caminar a la economía española, a la economía de Castilla y León y que este sea un día muy oportuno, no solamente para visitar vuestras nuevas inversiones e instalaciones, sino también para brindar y para apostar por el mejor futuro de Burgos, de Castilla y León y de España. También el presidente ha asistido a la investidura de José Antolín como doctor honoris causa por la Universidad de Burgos, donde ha ejemplificado en la figura del empresario la necesaria vinculación entre educación y tejido productivo. La consejera de Hacienda, Pilar del Olmo, ha comparecido en las Cortes de Castilla y León para informar sobre el proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad. El Ejecutivo Autonómico les ha presentado un buen proyecto de presupuestos generales de la Comunidad para 2014. Un instrumento útil para el cumplimiento de todos los compromisos asumidos por el Ejecutivo Autonómico. Primero, con nuestros ciudadanos, que demandan un gasto público necesario, el social, y también respuestas al grave problema de la falta de empleo en nuestra comunidad. Unos presupuestos comprometidos, comprometidos con la solidaridad entre todos los castellanos y leoneses, a los que además no se les pide un nuevo esfuerzo en forma de ingresos o impuestos. Y de igual forma lo ha hecho José Antonio de Santiago Juárez, consejero de la Presidencia y portavoz. Tenemos la obligación de gestionar los fondos que la sociedad pone a nuestra disposición de la manera más eficiente posible. Y tenemos la responsabilidad de cumplir los compromisos que nos fijamos al inicio de la presente legislatura y que fueron los que los ciudadanos votaron mayoritariamente. Eso es lo que vamos a hacer, continuar trabajando a favor de las personas, de las familias, de los inmigrantes, demostrar una apuesta por el municipalismo firme y sólida y un apoyo rotundo al medio rural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!